Sí, es una reunión muy positiva, se contó con todas las partes interesadas, con toda la comunidad educativa, padres, estudiantes, el gremio docente, personal técnico del ministerio, nos acompañó en esta oportunidad la subsecretaria de consejos escolares, Marta Corbalán. Nosotros presentamos hoy el edificio, de acuerdo a nuestro compromiso asumido el día martes con los padres, para que ellos se evalúen en las condiciones en que se encuentran. Desde aquí salió el pedido de que elaboremos un informe nuevo con todas las cosas que se hicieron y algunas cosas más que solicitaron se puedan hacer para el día lunes. Nosotros el día lunes al mediodía estaríamos entregando este informe por parte de una ingeniera en seguridad y higiene y por parte del personal técnico del consejo escolar para que ellos a las 6 de la tarde vuelvan a convocarse en una reunión aquí en este establecimiento y evalúen si el día martes ya se podrían iniciar el dictado de clases. En principio una de las solicitudes era el tema de los baños para las niñas. Sabemos que hay baños para varones pero no para niñas. Sí, ante esta situación lo que nosotros proponíamos y estuvimos trabajando con el supervisor es hacer los recreos diferenciados, reforzar el personal de apoyo para reforzar la limpieza, pero también pusimos otra alternativa que es poner baños químicos para que hasta tanto se termine el núcleo sanitario de baños femeninos, estos baños puedan cumplir esa función. Todas estas medidas, bueno, en el transcurso del fin de semana, ¿se llega a tenerlo listo para el día lunes? Nosotros para el día lunes ya tenemos todo previsto de que esté todo por lo menos lo que hoy se nos solicitó va a estar para el día lunes y ellos ahí evaluarían si están garantizadas las condiciones. O sea que no está confirmado si el martes comenzarían las clases, es una fecha estimativa. Para nosotros el día martes deberíamos estar empezando, esto lo van a evaluar todas las partes que se convoquen el día lunes a las 6 de la tarde aquí en el colegio. En síntesis entonces lo que se solicita son los baños para las niñas, el vallado de la obra que todavía no está realizado y una salida de emergencia que es lo que estaría faltando. Sí, una salida paralela la que hay que en este momento está utilizando la obra que es en la parte de la calle San Martín. Ahí se estaría realizando una nueva salida para vehículos o para personas en este caso y los baños sí están garantizados, pasa que no los colocamos porque no sabíamos si el día lunes ya se iniciaba con las clases. Y el tema de calefacción, ¿está contemplado? Porque sabemos que también es parte de las obras que se están realizando. Sí, la escuela se bifurcó el ramal de la instalación de gas y para la parte que todavía no tiene la instalación de Camusi se previó la compra de split de aire, frío, calor con un sistema eléctrico. Y la instalación eléctrica, porque tenemos la experiencia de por ejemplo lo que fue la escuela hogar, ¿la instalación eléctrica ya está definido que resistirá estos artefactos? Hay una instalación nueva que se previó para poder contener el uso de estos aparatos. Algunas observaciones de las aulas nos decían los papás que tienen los calefactores que todavía no están amurados, que están sueltos. Esos calefactores todavía no tienen la carcasa, como se llama habitualmente, puesta y están sueltos porque falta la inspección final de Camusi que se realiza en el día de la fecha. Para poder colocar el medidor primero tienen que hacer una verificación final. Sabemos que parte también de la reunión, si no nos equivocamos, el supervisor de nivel secundario estaba presente. ¿Cómo se contempla recuperar estos contenidos que se perdieron en estas semanas? Ellos estuvieron trabajando en un plan de contingencia con el equipo directivo y docente y se van a reestructurar los saberes de alguna manera para poder recuperar los días que no se han tenido clases, que son desde el día 11 hasta el día martes supuestamente. Gracias. 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 Gracias.